Dime dónde me vendieron, remendarme diez mil cicatrices y correr de escalco frente al viento y gritarle lo que nunca dije que ya estuve apostándome el cuero y ahora no haré más de lo que diste Sabes al peso de los recuerdos y al nadar el horizonte queda lejos Somos los mismos peces, las mismas historias, los mismos sentimientos Es el mismo amor que nos dueña a todos, la que no es igual